¿Quieres mejorar tu visibilidad cuando estás en el agua? A continuación lo vemos. Muy buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal de apnea y pesca submarina. Hoy os voy a traer un vídeo para mejorar nuestra visibilidad cuando estamos haciendo apnea o pesca submarina en el mar. Cuando estamos en el agua y sobre todo en verano, nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos cuando estamos realizando este tipo de deporte. Las motos de agua, barcos y demás, que normalmente solo tienen su uso en verano, pues no conocen en muchas ocasiones qué significa una boya de pesca submarina o de apnea. Y casi siempre se saltan a la ligera esas distancias de seguridad, provocando situaciones de bastante riesgo para nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es principalmente no alejarnos de la boya más de 25 metros y que además ésta sea lo más visible posible. Como os enseñé en un vídeo anterior, cuando salgo de infantería me gusta llevar una plancha y sobre la plancha colocar la boya. De esta manera aumentamos un poquito la altura y se hace mucho más visible a los demás. Este verano tuve un pequeño incidente porque un barco se acercó demasiado y llegué a la conclusión que incluso haciendo eso no era suficiente. Además, la bandera que yo uso es esta que me venía con la boya y no es la idónea para realizar pesca submarina. Por eso me fabriqué este banderín que es extensible hasta un metro para mejorar esa visibilidad cuando estoy en el agua. Si quieres aprender a hacerlo, quédate en este vídeo. Además, colocaré en el link de la descripción todos los elementos que he utilizado y dónde poder comprarlo. El primer elemento va a ser el plástico termomoldeable. Como veis, vale 2,21, una bolsa de 50 gramos que es suficiente. Luego necesitamos el banderín que vale 5 euros. Está hecho en PVC por lo que es resistente al agua. Y por último, necesito una caña, una varilla extensible, que en este caso vale 1,55 y se extiende hasta 74 centímetros de 1 día. La primera problemática es ver cómo vamos a colocarlo y dónde vamos a colocarlo. La primera opción, quizás y la más acertada, es directamente en la plancha. También existe la posibilidad de poder engancharlo al otro banderín, pero como vemos, se mueve demasiado ya que la base de plástico no es firme. Lo primero que voy a hacer va a ser desmontar la caña para ver qué elementos podemos utilizar. Por un lado vemos un puñito de una espuma, digamos, un poquito dura. Luego tiene un canutillo de plástico donde iría el carrete. Y bueno, pues vemos que la varilla es extensible, la idea es meterlo por el agujerito de la bandera y fijarlo de alguna manera. La idea es hacer algún tipo de fijación con el plástico termomoldeable y fijar esta pieza de plástico para darle mayor rigidez y que se pueda quitar. Marco con un rotulador la zona donde voy a hacer un agujerito. Con un poco de presión, pues vamos quitando el corcho. Hay que tener cuidado porque si apretamos demasiado podemos romperlo. La idea es ir haciendo el agujero poco a poco. Con esta pieza que nos sobresale lo vamos a recubrir un poquito con plástico para evitar que se nos mueva. Este es el plástico una vez calentado al agua. Este es el plástico termomoldeable. Se mete en agua caliente, son unas bolitas. Y a una temperatura de unos 50-60 grados adquiere esta textura de plastilina a color transparente. Y que se puede moldear y al cabo de unos 30 minutitos pues se queda duro. Y bueno, pues la idea es hacerle una forma aquí como de tope para fijarlo y que no se mueva. Esta zona de aquí pues sería donde entraría el banderín. Y donde ahora como un poquito más adelante veréis vamos a fabricarnos una zona de quita y pon. Esta sería la pelotita recién sacada del agua. Como veis es maleable. Las bolitas se unen y podemos poder trabajarlo. Vamos a hacer otra pieza por el otro lado para que de esta forma quede súper sujeto a nuestra tabla y sea una pieza. Y sea una pieza integrada. Con el estornillador me encargo de que vaya entrando un poquito por el corcho para evitar que vaya cogiendo holgura. Pues así queda la pieza. La primera opción que se me ocurrió pues fue coger la espumita dura, cortarla a la medida del tapón y que entrara a presión. Por eso cojo un cúter y bueno me procedo a ir quitándole material para que pueda entrar en el tubo. Como veis la idea es meterlo en la varilla con pegamento super glue. Darle unos puntitos para que no se mueva y entraría a presión en el canutillo este de tubo corrugado. La idea es que bueno no me terminó de convencer ya que con el uso pues seguramente pues fuera perdiendo la estanqueidad. Por eso pues me decidí a la misma tuerca de plástico que te trae el puño pues utilizarlo a modo de tornillo. Y con el plástico pues hacerle una pieza unida a la varilla y de esta forma pues se une roscándolo. Mucho más fácil, mucho más seguro. Meto corto un canutillo de estos de goma dura para que la varilla quede fija y poder proceder a meterle el plástico por encima. Como veis aquí están las bolitas, las acabo de echar, coge esa textura transparente con una cuchara las agrupamos para que se vayan pegando. Y pues bueno no tienen mucha complicación en cuestión de segundos la sacamos de la del agua hirviendo. Y listo ya está listo para moldearlo. Hacemos la pieza de plástico uniendo la tuerca de plástico con la varilla. Voy a tener la precaución de que con un destornillador hacerle un agujero para pasarle después un cordón y que en caso de que se caiga o el simple desmontarlo pues que lo tengamos unido a la plancha. Lo dejo secar por una hora más o menos y este es el resultado. A la hora de montar el banderín Pues bueno lo que vamos a hacer va a ser introducirlo por el agujero Y luego con un dinema pues vamos a pasarlo por la argolla de la caña vamos a pasarlo por detrás de la bandera Y vamos a hacer un nudo para evitar que se nos salga Y vamos a hacer un nudo para evitar que se nos salga Ya lo tenemos sujeto y para evitar que nos suba y nos baje el nudo lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por debajo de la arandela y pillando la cuerda De esta forma pues se nos queda ahí fijo y ya de ahí no se mueve la bandera ni para arriba ni para abajo Cortamos para dejarlo todo pues lo más limpio posible Cortamos para dejarlo todo pues lo más limpio posible Y ya está listo 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 Ya podemos extender la varilla pero nos damos cuenta que la segunda arandela pues nos choque y no nos deja La idea es cortarlo entero y así no evitamos de problemas pero me parecía buena idea de dejarle uno de los puentes para poder en un futuro pues colgarle otra bandera o una cosita que tengo pedida que ya veréis en el canal Y ya está listo Fijaros que así pues ya lijándolo un poquito pues queda muy bien y ya puede entrar y salir perfectamente sin problema Y bueno bandera terminada vamos a ver cómo quedaría Con una mano la cosa está difícil dejo la cámara Y bueno no hay mucho misterio simplemente pues va a rosca Y ya está listo Con nuestra bandera extensible Y ya está listo para asegurar la plancha y evitar que se nos pierda cuando la quitemos pues ahí estaba la virtud de hacerle ese agujerito para pasarle pues un cordón un dinema y poder asegurarlo y que no se nos pierda y así quedaría con un mosquetoncillo y luego a la hora de guardarlo pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser meterlo entre las gomas del fusil donde yo utilizo para poder meter el fusil pues nada esto ha sido todo por hoy espero que haya aprendido algo que te haya gustado si es así por favor déjame un like y un comentario me ayudará me apoyará a seguir creando contenido pues nada nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo Gracias.